Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y pues nada, seguimos el día de hoy con nuestra motocicleta Yamaha FZ, a ver hasta donde podemos llegar al día de hoy, ya dije, no me voy a comprometer a hacer hasta un determinado momento o construcción, porque si no después quedo en ridículo y aquella vergüenza que uno pasa, pues nada, vamos exactamente acá, seguimos con toda esta maquinaria que vemos en este lugar, quizá de esta parte nos va quedando relativamente poco, solo que me estoy dando cuenta de que esta parte, esta horadación, o al menos que parece una horadación, tendría que estar mucho más abajo, así que pues a ello, vamos a ver, lo primero es, pues claro, bajar todo esto, y siendo que estamos directamente sobre el objetivo EPA, o para deshacernos de la edición proporcional, esto tendría que ir, pues no sé, más o menos por aquí, cierto, ahí, 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 me sentí como esos, hay una canción, no sé cómo se llama el grupo, pero así va, en fin, no me haga caso, no me haga caso, estoy desvariando, es, son las cosas que pasan cuando, cuando uno, no está, no está bien de la cabeza, vamos a asegurarnos de que esté en el centro y vamos a agregar un cilindro, ¿por qué? porque vamos a hacer esta parte que está acá abajo, esto, esto de acá, aquí, 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 yo supongo, asumo que es parcialmente cilíntrico, tal vez no totalmente cilíntrico, pero parcialmente cilíntrico, así que vamos a rotar en el eje X, RX 90, pero vamos a rotar 90 grados, por supuesto, como usted sabrá, ya he hecho la idea, vamos a irnos a la vista frontal, con el 1 de nuestro teclado numérico, bueno, sí, numérico, 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 entonces vamos a hacer que, de alguna forma, voy a irme a la vista de alambre, de alguna forma le decía, que esta parte abrace de cierta forma a esta estructura que tenemos acá, así que, pues nada, la vamos a poner donde debe de ser, y por supuesto que la vamos a escalar, no la vamos a dejar de ese tamaño, claro que no, por supuesto que no, así que vamos a ir por acá, y vamos a salir de la vista de alambre momentáneamente, vamos a ir al modo de adhesión, que sabe que no necesito hacer la vista de alambre, ya me di cuenta, y, ah, un pequeño detalle interesante, no, 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 iba a decir algo que no era cierto, así que olvídelo, 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 olvide que intenté siquiera decir algo, no tiene la menor importancia, ah, y vamos a acercarnos un poquitito, vamos a hacer, no voy a deshacer de la lista, ahí, c, vamos a abarcar todas estas caras, por qué, por qué, por qué, por qué, razón, ahí estás, ah, es que no las había tocado en el centro, a ellas les gusta ser tocadas en el centro, eso sonó un tanto inapropiado, pero no era esa la intención, créame, sí, reaccioné un poco tarde a lo que había dicho, x, faces, y, nada, también vamos a ahorrar estas caras de acá, porque no, 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 no nos sirven de absolutamente nada, teniéndolas aquí, sí, así que, vamos a ahorrarlas, decía yo, y, pues, vamos a ir acá, y vamos a hacer, x, por ahí, más o menos por ahí, lo que me lleva a la siguiente parte, que es esta de acá, por qué, porque al parecer esto como que, como que se des, se desliga cierta parte de acá, que digamos que podría ser esta parte central de aquí, salgo de la vista de alambre, porque si no, me voy a volver más loco de lo que ya soy, y vea que no es poco, amanece que no es poco, eh, y eso, vamos a ver, quizás un poco, otro par de caras, una aquí, y otra ahí, sí, bien, extrusionamos, y vamos a ir más o menos por ahí, eh, esto, por supuesto, no tiene que estar tocando el, el, el tubo de escape, así que, pues, nada, lo dejamos donde está, y esta la vamos a subir un poquito, ahí, y, siendo, repito, que al parecer, pues, como que estuviera abrazando, eh, a, a, a esta parte, abrazando, no, vamos, que en realidad está como, como atornillada, remachada, eh, algo por ahí, epa, SX, y, ah, digamos que ahí, digamos que ahí, y, hay un par de, de, de salientes que, pues, al parecer, van a ir a un par, a los remachitos estos que están ahí, así que vamos de nuevo a la vista, o al modo de edición, SX, SY, quería decir, perdón, SY, para que llegue más o menos por ahí, y, eh, pues, ahí, allí es donde van a, van a subir las, las cuestioncitas esas, lo que quiera que sean, ah, sabe que estoy viendo algo, y es que voy a tener que, me voy a decir que extrusionar, pero no, lo que voy a hacer, es que le voy a dar un solidify, y voy a aplicar casi que inmediatamente mi, eh, mi, ay, carambas, mi modificador, por Dios, por Dios, se da cuenta, oiga, es que a veces, si es, es preocupante, cuando uno llega a una edad, eh, ya no, ya no sabe muy bien, eh, las palabras que siguen, o sea, olvidan las cosas, solo espero que nunca se me olvide el cumpleaños de mi esposa, porque entonces, uy, va a ser como que el último día de mi vida, supongo, no, supongo no, estoy seguro, vamos a hacer estas dos, y vamos a hacer lo mismo con las de atrás, sabe que, en realidad pude ver, eh, dividido al centro, y hacer un mirro, y toda la cosa, pero sentí que era como que demasiado trabajo para, para una pieza tan pequeña, la verdad, eh, si usted lo quiere hacer, pues, por favor, no se detenga, no, no crea, igual, y siempre se lo he dicho, no, esto no es como que un manual de instrucciones, eh, que no se puede mover, y que se, se hace así, o se hace así, no, para nada, para nada, usted tiene toda la libertad creativa del mundo, esto como la matemática, siempre lo he dicho, no hay una forma, eh, universal, de, de llegar a, a, a la respuesta, no, así que, no se preocupe, tiene otra, otra idea que obviamente puede resultar mejor, hombre, ni lo dude, ni lo dude, eso es, por supuesto que así tiene que ser, de eso se trata, además, digo, aquí nada más es como que, como que dar un par de ideas, pero, lo, lo, lo interesante es que después usted, esas ideas, pues, las transforme, ¿no?, nos vaya convirtiendo en algo más interesante, más profesional, de repente, de lo que uno puede hacer, ¿no? vamos a seleccionar estas caras de acá, y vamos a extrusionar, para llegar, más o menos ahí, supongo, porque, luego, de acá, de este, eh, de este aparatejo que tenemos acá, que no sé qué es, eh, vamos a desligar, creería yo que va de la cara más interna, entiéndase, bueno, o cuasi más interna, más o menos por ahí, no, sabe que no, de hecho, tiene que ir, vamos a añadir un edge loop ahí, más o menos ahí, creo yo, y vamos a añadir otro más, ¿por qué?, porque es de ahí de donde va a salir esta, esta armazón, o esa cara adicional que tenemos ahí, entiéndase que va a salir de aquí, y vamos a hacer un E para extrusionar, tal vez sea, como que, demasiado, too much, como dirían las personas que hablan inglés, ah, más o menos ahí, y, eh, vamos a poner otro edge loop para hacerlo un poquito menos curvo, en su parte inferior, sabe que otra cosa que no me he dado cuenta, yo debería darle un smooth a eso, ¿cierto?, ahí está, ya, ya, ya se mira más desentón, correcto, y, eh, sí, ¿verdad?, eso va, digamos, detrás de esto va, pues, esta, esta, esta cuestión que tenemos acá, y, y, sí, si usted se lo está diciendo en estos momentos, este debió haber hecho el mirror, sí, tiene usted toda la razón del mundo, pero, pues, que ya estamos aquí, ¿no?, y, pues, que, es, es, es nada, es nada, es, es apenas una estupidez pequeña, claro que varias estupideces pequeñas hacen una gran estupidez, eh, como, como, como la mayoría de cosas en los gobiernos, pero, bueno, en esta, en esta ocasión, tal vez, no haya sido tan carácter, vamos a copiar los materiales, por supuesto, influenciado, influenciador, control L, material, y hecho, eh, no se ve porque no tengo el material de aquí, pero si usted se da cuenta, ya, ahí, sí, ya cambia la cosa, voy a regresar a donde dice Solid, solo para tener una mejor vista, por supuesto que le vamos a hacer un Smooth, también, para que no se mire tan, tan anguloso, y, pues, nada, nos movemos, le parece, eh, movemos un poquito, no porque hayamos terminado de ese lado, pero, sino que, hombre, hay que hacer otro par de cositas, ah, a ver, eh, eh, de hecho, a, dale, a esta parte de acá, pues, obviamente, nos le falta un montón, así que, avancemos un poquito aquí, le parece, eh, sabe que, solo, momentáneamente, para que usted lo vea, si se da cuenta, tenemos el asiento, esta parte de abajo, y esta parte plateada, que viene a ser esta, esta parte de acá, ahora, eh, una cuestión que yo no me había percatado, es que, pues, hay un fondo ahí, entonces, lo que, lo que yo quisiera, en realidad, es, eh, de repente, podría yo, creo, ahí, eh, hacer una, una, una selección de estas partes, porque, eh, lo que, lo que quiero, es, precisamente, pues, seleccionar todo lo que tenga que ver con el cuero, y, por supuesto, me voy a deshacer de estas partes, sí, eh, C, y, la rueda central del mouse, para ir reseleccionando, ahora, repito, que es lo que quiero hacer, pues, nada, voy a duplicar esta parte, por mera, eh, comodidad, araganería, eh, no sé cómo quiera usted llamarlo, pero, pues, eso, ahí está, P, para una selección, eh, distinta, y, pues, volvemos al problemita este, así que, vamos a Object, Transform, y, Origin to Geometry, para que yo pueda, ahora, con toda la libertad del mundo, hacer esto, ve, y, por supuesto que, ah, mire qué hijo macho, por Dios, por Dios, no hay problema, porque, igual, yo puedo venir y, eh, hacerlo a ojo, incluso, no hay ningún problema, no, vamos, que tampoco es, no, 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 no es que haya sido un pecado, ahora, ¿qué hice? Pues, obviamente, tapar este agujerito que tengo acá, eh, este de acá, y, porque, obviamente, también tengo que, tengo que, modificar un poco esta, esta figura, ¿no? Así que, vamos a hacer, precisamente, eso, solo que, ok, vamos a seleccionarlo todo, y, eh, 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 quizá vamos a hacer, desde la selección de bordes, voy a seleccionar, precisamente, este borde de acá, voy a activar la edición proporcional, y lo voy a hacer un poquitito, hacia arriba, ahí, vamos a ver, ahora me salgo de la vista, de alambre, y, vamos a ver, tres, y g, para que no se nos mueva, ahí nuestro eje, más que en el x, en el, bueno, que no se nos mueva, de hecho, que no se nos mueva en el eje x, eso quise decir, vamos a rotar un poquito, y, por supuesto, que lo vamos a, hacer más pequeño en el eje x, para que no estorbe ahí, ok, con esto, lo que hemos logrado, es prácticamente, tener esto de acá, sin embargo, sin embargo, si yo me voy a la, a la vista de materiales, y usted ve acá, yo lo tengo plateado, pero hay un pequeño saliente negro, que posiblemente, venga de este material, que tenemos aquí adentro, así que, vamos a ir acá, vamos a borrar un par de caritas, digamos aquí, hasta aquí, creería yo, ¿sí? de hecho, todavía más allá, entiéndase aquí, y aquí, vamos a hacer x faces, y ahora, ahora, vamos a seleccionar estos de acá, vamos a hacer una selección total, solo porque quiero ver las caritas, que tengo acá, ah, el detalle interesante, es el hecho de que, esto está hueco, de la parte de abajo, si no me equivoco, solo, déjeme asegurarme, que está hueco, vamos a ver, vamos a ver, eh, sí, está hueco, así que, quiero ver algo más, tengo el clipping activado, así que, eso es, tal vez, ahí, 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 ahora, ese x, para que vuelva a la normalidad, esto, para que quede más al centro, y, ahora, 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 viene la parte interesante, porque de hecho, ah, que tonto, por dios, por dios, es que, ah, ah, juas, y juas, cierto, es que, o será que, no, sí, 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 es que estaba, se percató, me imagino, que estaba, estaba, al revés, la cara, la cara de espejo, estaba al revés, y yo sin interpretarla, dios, es que vergüenza, ahora, ese x, ahí, y sabe que, ya viéndolo bien, lo que puedo terminar haciendo, es, es así, lo que de estas caras, faces, y, estas caras de acá, esta nueva, muchacho, esta nueva, x, faces, y, ahora, venir a la selección de borde, como usted ya se habrá imaginado, mira, estoy seguro de ello, y, a seleccionar todo el borde exterior, y, creo que, acá también, no, pues, epa, 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 de generador, decía, este de acá también, y, me falta uno, creo yo, no, 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 no me falta nada, y vamos a extrusionar en el eje, x, e, x, y, cerramos, usted, que maravilla, y ya lo tenemos, sólido, bueno, cuasi sólido, porque está este agujero feucho de acá, que, pues, no tiene ninguna, ningún problema, va a estar con que, no, sabe que sí, si lo tiene, vamos a hacer, mmm, vamos a irnos a la cara lateral, y vamos a hacer, extrude, y extrude, un par de veces, ahora, por supuesto que esto, falta unirlo, no creo usted que lo vamos a dejar así, no, 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 estamos haciendo un buen trabajo, así que, alt, m, at last, para que quede bien unidito, alt, m, at last, y, voilà, me faltó algo, no, creo que no, creo que no, ahora sí, bien, decía, vamos a hacer, que ese, este material de acá, venga, vamos a hacer, ese z, porque nos interesa que crezca, literalmente, que crezca en el eje z, y que no deje de cubrir nuestro, ok, el agujero ese que tenemos ahí, vamos a irnos una vez más, al modo edición, porque no me gusta como se ve, vamos a ver, vamos a ver, dónde estás, dónde estás, aquí estás, y vamos a hacer, hacia arriba, digamos, ahí, otro poquito, ahí, está perfecto, y, vamos a ver ahora, tenemos, ahí, y, y, pues, por supuesto que vamos a hacer una leve modificación, aquí, y aquí, porque tiene que ir hacia abajo, muchacho, o, deshacemos, nos deshacemos, de la edición proporcional, vamos, a ver, otro poquito hacia abajo, y vamos a hacer, facilitemos la vida, muchacho, por favor, por favor, por favor, ahí estamos, y, ahora, vamos a ver que no, todavía no estábamos, todavía no, todavía no, ahora, vamos a ver, a estas de acá, y a estas de acá, epa, ¿por qué? ¿por qué? Ah, no, tengo ahí un, un obstáculo, un estorbo, que no me dejaba ver bien, dije yo, oiga, falta algo, pero no, no faltaba, no faltaba, muy bien, otro poquito, hacia abajo, y ahí está, ahí está, no, como no, vea que si teníamos un, un hueco ahí, no sé por qué, no sé, en serio, no sé por qué, no tengo idea de por qué, porque pareciera que está, ah, hombre, claro, me falta una cara acá, así que seleccionamos eso, si hacemos, no, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? dioses del olimpo, no sé qué ha pasado acá, bueno, hacemos, bridge, vamos a ver, ah, ah, claro, que no hay, no hay edge loops, qué tonto, ya, voy a hacerme este de acá, no, que aún así, no, no, no quedaría bien, ¿sabe? vamos a ver, es que no, no sé por qué realmente, es que no cerré esta cara, si hago eso, queda, queda todavía peor, será, será que, déjeme ver algo, déjeme ver algo, voy a bajar esto un poquito, y me voy a hacer del subdivision surface, momentáneamente, solo para verificar, ah, claro, 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 qué tonto, ¿sabe? lo que sucede, es que estos vértices van hasta aquí arriba, entonces me deshago de ese, de esos vértices de allá arriba, ahora, deshago de la vista de alambre, no me había percatado, qué tonto de mi parte, ahora sí, no hay ningún problema, se da cuenta, ah, qué pena, pero bueno, ahí está, ahí está, ahí está, solo déjeme ver cuánto llevo grabando, dioses, ya llevo casi 21 minutos, 20, sí, digamos que 21 minutos, vamos a ir haciendo ya lo último, y son estas dos barritas que van más o menos en esta dirección de acá, así que como prácticamente ya tenemos acá el lugar de donde van a salir, no queda más que dar un par de edge loops aquí y allá, porque prácticamente va a salir una de aquí y la otra de acá, ¿cierto? aquí y acá, entonces es más o menos, por supuesto, recuerde que algo, que no estamos haciendo esto con escalas exactas, que se podría, claro que se podría, por supuesto que se podría, pero, pues que no es ese, al menos de momento, pues no es ese, no es esa la intención, no sé qué dice, split, claro, era slide, vamos a hacerlo un poquito más grueso, y de hecho también este de acá, no, este no, ah, por Dios, ahí, ese de acá, edge line, y lo vamos a hacer ahí, ahora vamos a ir a la selección de caras, y vamos a seleccionar estos dos, y solamente esta, y vamos a hacer extruse, extruse, eso estuvo bien, me, me, jajaja, ay por Dios, que tonto me acabo de sentir, y, eh, qué más, qué más, vamos a ver, sabe que lo veo demasiado delgado, no me gusta, no me gusta, no me gusta, así que, vamos a, antes de ser el extruse, vamos, voy a hacer de nuevo la selección, voy a seleccionar, este, si es que algún día me deja este muchacho condenado, no me va a dejar, cierto, ahí está, vamos a hacer control E, edge slide, vamos a hacerlo, más o menos por ahí, ahora nos toca, este de acá, no, este de acá, digamos aquí, más acá, jajaja, por Dios, ahí estás, ahora, control E, de nuevo, edge slide, y, digamos, ahí, ahí, vamos a seleccionar esta cara, y estas dos, y vamos a hacer ahora, el extruse, el extrude, Dios, es en serio que no, me di risa yo solo, y asumo que esto también se está riendo, al fin de acabo, qué bueno, la risa saludable, saludabilísima, y vamos a hacer, para ir más hacia abajo, vamos a ver si, si me deja, claro que me deja hacer un S, y vamos a dejar por ahí, sí, siendo que, es el mismo material, pues no hace falta, cambiarle el material, ya está, para ir, digamos que con la corriente, claro, podemos, simplemente, hacer esto, hacia acá, luego hacia abajo, sí, y, pues nada, ahí está, le gusta que, está clarísimo, que nos falta, modificar, esta parte de acá, porque también aquí arriba, hay un hueco, así que, no queremos, no queremos, por supuesto, que se vea, que se vea así de fausto, de hecho, estaba bien, con la selección de caras, porque, vamos a ver, vamos a seleccionar, esta cara de acá, esta también, que caray, vamos a ir al 3, con O, hacia arriba, vamos a disminuir, el rango de, de alcance, y también, a esta cara, y a esta cara de acá, porque también, la vamos a subir, por supuesto, que la vamos a subir, para que aquí, no necesitaba la O, ¿por qué? porque no, no, no la necesitaba, ahora, otro poquito aquí, por último, tampoco es necesario, que quede, perfecto, porque, digo, porque esta parte va, va adentro, no es algo, que se vaya, que vaya a estar a la vista, por qué, por qué, por qué, por qué, a ver, ah, es que ya estaba todo, ah, y, vamos a bajarlo entonces, digamos ahí, no, subamos otro poquito, y, vamos a subir este también, por supuesto, solamente para que quede, más o menos a nivel, tampoco repito, esto ya es, es más una manía, que otra cosa, ahí, y pues, ups, sabe que, acabo, acabo de cometer un hijo macho, se dio cuenta, no, ahí, ahí estamos, vamos y caballeros, nos vamos a quedar aquí, por el momento, yo les decía la semana pasada, sé que es una tortura, Cristian, bueno, Patín, me dijo que no, que no, soy de una tortura, lo cual agradezco mucho, pero, pues nada, nos vamos a quedar hasta aquí, en día de hoy, hemos avanzado, otro poquitito, lo sé, lo sé, yo sé que usted quisiera avanzar más, todavía, pero, pues que no siempre se puede, créanmelo, créanmelo, no siempre además es, es, es adecuado, hay que, hay que tener un poquito de paciencia, vamos, eh, porque se viene con todo, sabe que además, quiero rotar esto un poquitito, traerlo para acá, y, quizá, de hecho, hacerle un poquito más hacia acá, y esto, hacia acá, solo que, con un pequeño detalle, vamos a ir a, solid, y, eso es, solo las caras, por favor, por favor, entonces, le decía, no es conveniente tampoco, eh, que a veces es, es una cuestión de, de paciencia, en serio, en serio, se lo digo en serio, se lo dice alguien que, vamos, que a veces, que vive de esto, y pues no es conveniente, como que, acelerarse demasiado, a veces por ir demasiado rápido, las cosas no saben como se debe, así que, vamos, de a poco, de a poco, ahí está, nos vamos a quedar hasta aquí, hoy sí, en serio, hoy sí, muchísimas gracias, como siempre, eh, los, el link para bajar, este archivo, punto blend, hasta donde hemos trabajado el día de hoy, lo va a encontrar, en la, en el post, de mi blog, diseño libre, esto es, a guatemala 2, dos en números, punto blogspot.com, también, eh, no se olvide de suscribirse al canal, a guatemala chaves, de youtube, es, pues, subo, como se habrá dado cuenta, y si no, se lo comento, subo videos, de forma semanal, eh, un video semanal, esta, porque es una serie, obviamente, larga de tutoriales, de cómo, modelar una motocicleta, Yamaha FZ en blender, también hago tutoriales, de Inkscape, de My, de, My Paint, de Krita, de GIMP, todo diseño, todo software libre, como se dará cuenta, pues, también, trabajo en ambiente Linux, eh, le decía, no se olvide de suscribirse, al canal de youtube, a guatemala chaves, si le gustó, dele like, y compártalo, para que, pues, día a día, esta maravillosa comunidad, de software libre, vaya creciendo, nos vemos, la próxima semana, hasta entonces, y como siempre, larga vida, al software libre.